Bueno, nuestro primer invitado ya está acá, así que lo vamos a presentar al señor Gastón Rodríguez. ¿Cómo está? O el tombino, como dice su pantalón, ¿no? Tal cual, así mismo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, le contamos a la gente, Gastón es peleador de... Boxeador. De boxeador, de... Peleador. Peleador. Boxeador que el otro día hizo su debut en la fuera de la provincia. Sí, en Carlos Paz. En Carlos Paz y tuvo un knockout al minuto. Al minuto, al minuto de pelea del primer round. Así que bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Empecemos por ahí, fue corto, pero me imagino la preparación, el llegar hasta ahí. ¿Cómo fue vivirlo todo eso, Gastón? Sí, la verdad que fue primero que nada cumplir mi sueño. Imagínate que empezamos con todo hace un año a entrenar. Supuestamente iban a ser unas peleas amateur para ver, para bajar de peso, volver a entrenar. Y nada, me fui encariñando, me fui volviendo loco de nuevo. Y clavé 10 peleas en un año y me hice la licencia. Y vino todo muy rápido. A 15, a 20 días me avisaron que estaba la oportunidad de pelear en una categoría más abajo de lo que era mi categoría habitual. Todos dudaron. Yo la agarré, dije que sí, que iba a llegar. Y nada, salió todo realmente espectacular. Llegué de la mejor manera a la pelea. Y nada, fue tan largo todo que la pelea se hizo muy corta porque la preparación fue larguísima, la concentración fue larguísima. El viaje se me hizo largo porque venía muerto de hambre, muerto de sueño. Claro. Y después de llegar a la pelea, no sé, fue todo muy rápido. No llegué casi a disfrutarlo. Sé que me comí tres piñas rápidas y después terminó todo. Y ahí fue. Recién decías que dudaban, pero ¿por qué dudaban? ¿Por el tema del peso? Por el tema del peso. Porque yo las peleas que hice amateur las clavé hasta 75 kilos y hasta 69 kilos. Y esta era hasta 63.500. Y bueno, son varios kilos de más. Pero yo estaba seguro que con la dieta que venía haciendo, que me venía cuidando, íbamos a llegar bien y poder recuperarme bien. Y bueno, me llegaron un montón de comentarios que decían, bueno, va a llegar. Bueno, va a llegar, bueno, va a llegar, no va a llegar. Y tenía toda la esperanza de que yo iba a llegar. Yo sabía que iba a llegar y bueno, y así se dio. Llegué bien, gracias a Dios. No hice nada más de lo común que entrenar y entrenar abrigado, obviamente, para poder llegar bien a la categoría. Y me recuperé de una manera espectacular. Y bueno, y en el momento de la pelea, te juro que salí a disfrutarla, pero nunca imaginé que fuera a ser tan rápido todo, ¿me entiendes? Porque realmente ni en el mejor de los sueños lo hubiera visto así. Bueno, a veces también a uno le pasa que cuando te dicen no vas a llegar, no vas a llegar, para algunos es un motorcito también. Claro, es un desafío. Bueno, ahí está, en la preparación de entrar al ring. Ah, tu maestro. Qué grande, Turco, mi amigo, me filmó toda la pelea. ¿En la preparación? Claro, ese era el camarín. Vamos a decir, gracias al Turco por arriba, porque después se enoja y... Ah, por los videos, está muy bien, muy bien. Y mejor no enojarse con el Turco. Y estará en el Rincón Rojo, de Goloy Cruz. Pudieron poner con el tema de los videos, el tema en vivo, todo, la pudo ver bastante gente, porque yo no tenía celular, porque realmente no usamos el teléfono antes de la pelea para... O sea, la concentración es tan... El Rincón Rojo, de Goloy Cruz, Mendoza, el topino, Gastón Rodríguez. ¡Vamos, Martíos, vamos! ¡A ver, Pedro! Qué locura. Bueno, después de un minuto, nada más. Y después todo fue... Duró más calentando que en la entrada, mirá. Se corta la nota, entonces. No, no, igual hay mucho para... La imagen del knockout es... Es notable. No, no, y que te mande el video en cámara lenta de... Sí, bravo. Y a veces mejor. Mirá, qué linda mano. Esa, qué linda mano, me como ahí. Un poco para analizar, aparte me imagino después para decir, che, a ver qué hice mal, ¿no? Claro. Yo sé, ya sé lo que hice mal, porque es un minuto, lo podés ver 350.000 veces, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, te juro que yo siempre soy de ver los errores. Más que gané, bueno, vamos a ver los errores. Porque si no te enfocás en lo que ganás y no sos objetivo, ¿viste? Claro. Pasa que te podés imaginar de mil formas en la pelea, pero no... Quieto. Un minuto y medio. Contabas, recién estábamos hablando, pudimos charlar un poquito, porque llegó temprano, así que estábamos charlando un poco afuera ahí. ¿Cómo fue el tema después de tu competidor, tu rival? Claro, el muchacho... ¿No te pudiste ni despedir? No nos pudimos saludar, nada, porque bueno, obviamente estaba con el tema de la atención, que siempre cuando pasa algo así, los médicos lo tienen que revisar para controlar que esté bien, que cualquier cosa fuera por la salud, obviamente. Y nada, no nos pudimos ver, encima que era la última pelea, llegué, no sé si peleé a la una de la mañana, y encima ya nos teníamos que volver a Mendoza, estaba así de algún temporal, estábamos con mi familia afuera, íbamos a comer algo, se hacían las tres y media de la mañana, y ya nos estaban echando el lugar, así que nos fuimos nomás y no nos pudimos ni ver, nada. Después sí hablamos, porque yo me quedé con la de saber si estaba bien y demás, y bueno, sí, ya pudimos hablar, todo, y ya me quedé más tranquilo, vino el compañero de él también a hablarme, a felicitarme, y bueno, ya me dijo que estaba bien, así que uno se queda más tranquilo, pero distinto es cuando uno lo habla, viste, personalmente. ¿Cuándo tomaste la decisión de tener como tu nombre o tu apodo boxístico Elton Vino? Porque, a ver, obviamente que soy un chago de eso, un chago de Cruz y demás, pero me imagino que hay muchos, tenés muchos amigos de eso, y que decir, no, este va a ser mi nombre, quiero que me identifiquen así. Yo hacía King Boxing acá en Boganati, y el profe siempre me decía, era el único que siempre iba con las cosas de Boy Cruz, el pesado Boy Cruz, Elton Vino, Elton Vino, y ya era más fácil decirme Elton Vino. Y ahí quedó, cuando fui a pelear ya mi sexta pelea, o sea, esto. No estamos en vivo, boludo. Oh, bueno, sigamos. ¿Cómo estamos en vivo? Bueno, sigamos igual, seguí el... ¿Te damos porque está grabado? Se dieron porque está grabado, si no hay drama. Bueno, que lo mandaron en diferido. ¿Qué te iba a decir? El... Lo entraron a retar. Fallas técnicas. Ahora, ahora sí estamos... No, encima... ¿Qué pasó? No sé qué hizo. Lo miraron con una cara. Yo ya sé qué hizo. No, no, pero es una... Es el drive. Lo hiciste a poner nervioso a... Ya, ahora estamos rompiendo el dedo acá. Igual está grabado. No, está grabado. El tema es que, bueno, los que se sumen a la charla, ya dijimos, o lo presentamos, no, Gastón Rodríguez, boxeador, que no es parte del club, dijimos, pero representa a los colores de Boy Cruz, que es lo más importante, y viajó a su primera pelea fuera de Mendoza, en la que ganó por knockout al minuto. Estaba contando justamente eso, que fue más la preparación que lo que duró la pelea en sí. Lo que pasa es que debe ser, también me imagino, muy dura la preparación, porque se debe hacer muy largo desde que vos empezás a prepararte, tanto físico, alimentación, hasta la pelea. Claro. O sea, digo, ¿cómo haces para mantenerte tanto tiempo esperando una paciencia, un...? Mirá, en realidad fue así. Yo desde que llegué, mis compañeros, la verdad que son todos unos pibes increíbles y siempre te ayudan y siempre todos te aconsejan, y un amigo, Gonzalo Bajinay, me dijo desde el primer día, prepárate, porque vas a estar un día tomándote una coca en la plaza y te va a llamar el Pablo, te va a decir que debuta profesional, y no vas a caer a la realidad y vas a estar durmiendo la siesta. Y eso me lo grabé y dije, listo, yo me preparo. Y yo siempre estaba preparado para todas las peleas amateur. Y en mi última pelea amateur me pasó que perdí por boludo, por decirlo así, porque nada, estaba... Yo el único problema que tengo grave es el de la comida. Bien, claro. Los lomos, las hamburguesas, todas esas cosas me hacen mal. Tal cual. Y bueno, llegué a pesar, no sé, de 74 kilos y medio, porque estaba peleando hasta 72, estaba tranquilo en el peso, pero bueno, de la nada me llaman un jueves, che, pelea el sábado, ¿querés? Sí, dale. Bueno, está a 69. Bueno, dale, lo bajamos, lo bajamos, llegamos. Claro, pero imagínate, llegué el día del pesaje en amateur, te pesás y peleás al ratito. Tal, un momento. No te recuperas nada. Y imagínate, bajé 5 kilos en dos días y me recuperé, no recuperé nada, me cagaron a piña por boludo, por no estar cuidándome como tiene que ser, digamos, y esa pelea me abrió los ojos y dije, loco, no. No es así. No es así, porque era una pelea que podría haber ganado, como no, pero podría haber dado muchas más peleas de la que vi, porque imagínate que terminó el primer round ahogado, ahogado, así decir, no me reaccionaban los pies, los brazos, no pegaba fuerte, nada, me frustré, pero muchísimo. Y dije, no, ese lunes agarramos, nutricionista, cuidado, y dijimos, listo, acá, no me como un lomo, no me como una hamburguesa, nada, nada. Aunque me cueste, los asados en el club. No, lo hicimos de mañana antes, una semana antes fue el día del padre, imagínate. Claro, y además tenés que estar fuerte, porque tenés que pegar, pero al mismo tiempo tenés que tener un peso muy bajo, o sea, básicamente. No es problema si te pesás el día anterior y lo recuperás, empezás a recuperarlo. El tema es recuperarlo. El tema es el momento de llegar con lo justo y pelear en dos horas, capaz. Claro, a mí me pasó eso, en esa última pelea me pesaron a las 7 de la tarde y peleé a las 10. Claro, por ejemplo, dijiste recién que cuando decían que no ibas a llegar con el tema del peso a esta pelea, vos dijiste, sí, voy a llegar tranquilo. ¿Cuándo te pesaron, por ejemplo? Y me pesaron, yo siempre me peso, yo tengo la balanza en mi casa, pero bueno. Pero para el pesaje, para la pelea, para que se autorice. Ah, el viernes. El viernes a las 6 de la tarde. Pero ya tenés hasta el sábado, hasta la 1 de la mañana para. Claro, pero calculá que vos a partir de las 8, 9, ya no comes. Claro. Ya no comes porque ya se te cierra el estómago. Encima que me dijeron, podés pelear a las 9 como podés pelear a la 1 de la mañana. Claro. Ah, bueno, más. Como mi pelea era la pelea flotante, que se quiere decir que por los temas de transmisión y los tiempos, si había un knockout, entraba directo yo. Claro. Y ahí podía ser transmitido todo. No hubo ninguno, me dejaron para lo último y ahí quedó sin transmisión, nada. Y bueno, ¿cómo se llama? Y vos diste el knockout. Ahí está. Terminé, terminé. ¿Se perdieron en el knockout? Claro. Aparte era un minuto, nada más. Era una cortita la pelea. Encima, podrían haber mancado. No, y encima la última pelea era por título argentino, revista, lo hago, tenés peleador los dos, todo. ¿Y la gente qué hizo? Terminó la pelea y se va. Porque qué va a esperar, si ya te viste lo mejor de la noche. Claro. Hasta él se fue, dijo que anunciaba una vacación. No. Cuando terminó, dijo, me voy a tomar una mesa de vacaciones. Lo dijo en otro, ya después por ahí cámara te digo a qué se refería con eso. Ah, bien. ¿Cómo se llama? Y bueno, ¿y cómo se llama? No lo entendí, igual. No sé de quién estaba hablando, ¿no? Pero... Ah, el campeonato argentino, claro. Y bueno, ¿y de ahí cómo se llama? Imaginate. Salimos, qué sé yo. Se hicieron las... Una de la mañana recién cuando terminé de pelear y... No había casi gente. No había... Estaba en mi familia, se enojaba porque... Se iba la gente. Ah, se va la gente. Tiene que quedar una pelea, pero la gente va a ver las peleas. Aparte estaba de las nueve de la noche viendo pereas. O sea, calculá que a las nueve de la noche, claro. ¿Qué le costaba que iba a meter la tuya ahí antes? Te imagino que si se estira, son media hora. Claro, ¿quién sabía que iba a ser? Claro, tan cortito, ¿no? Qué locura. Y bueno, aparte, más allá de todo esto... Es tu récord, perdón, ¿no es cierto? Sí. Totalmente. Mi vida nunca... Es la primer pelea que hago profesional. Profesional, claro. Y... Pero... Nunca había noqueado de esa manera. En King Boxing metí alguna nocaut, pero nunca a eso, así, de esa manera. Y te digo, yo hablando siempre con mis compañeros, siempre tenía que decir, loco, para mí yo no pego fuerte. Decía, yo no pego. Y yo decía, no, si vos pegás. No, loco, para mí no pego porque me canso, qué sé yo. Los otros son todos fuertes, los vagos, son todos fuertes, duros, qué sé yo. Y le pego, no le hacen nada. No, no, qué sé yo. Y dos compañeros vinieron y me dijeron, loco, vos llegás a meter ese gancho con los guantes profesionales y los vas a mandar a dormir. Mirá. Dios quiera. Le decía, ojalá, ojalá que se dé. Y fue justo el gancho. Te juro que cuando vi, yo tengo dos piñas que son como marca registrada mía. Que sería el gancho y el voleo. No las quiero saber. Sería el gancho y el voleo. Usted pasa el voleo para alguien que es más alto. Claro. Porque ahí te le pega la cabeza al pecho y podés llegar a encajarlo. Pero si el pibe que tenía un milímetro menos que yo y se agachaba, en su vida le iba a pegar un voleo. Y lo vi que se agaché y dije, bueno, acá es donde tengo, y lo intenté tres veces y gracias a Dios la tercera salió. ¿Cómo te diste cuenta que era por ahí la pelea? Porque el pibe, cada vez que venía, hacía como una finta para abajo. Así agachaba. Y yo le tiraba la mano y el pibe se agachaba. Porque uno siempre, pum, busca a los costados. Y dije, bueno, le tiro esta para molestar. Y yo vi que él me tira la mano. Cuando él me tira la mano, se la meto así como por este lado. Y gracias a Dios se la vi en el botón de apagado. Botón de aprendizio le pegó. Lo arruinó. No se lo puede creer, te juro. Encima yo me volví loco. Imagínate, yo soy una persona que tiene muchísimas ansias. Me vuelvo loco. Encima si estaba apagado, yo quería seguir peleando. Sí, sí, imagínate. Pero si cuánto tiempo estás preparando una pelea, decís, che, dale. Claro. Dale, loco, pará de pelea, dale. Uno más. Y de todas maneras, bueno, siempre uno habla, si bien duró muy poco, todo el proceso igual... Es largo. Es largo, pero se disfruta. Sí, sí, sí. Uno aprende a disfrutarlo. Es muy estricto. Dos días, ponele, son cuando lo sufrí, cuando te falta un poco el agua, te falta un poco el hambre, las comidas. O sea, pasar de comerte, ponerle un plato de ravioles bien rico, todo, a comerte dos huevos y un brócoli. Claro. Entonces, decís, pero ahí es cuando tenés que repetir, esto es lo que quiero. Claro. Esto es lo que yo quiero, es lo que tengo que cuidar, porque no sabes la que me pasó. Yo cuando veníamos en el viaje, yo la venía padeciendo. Tengo un Suzuki Fan, un autito chiquito, y veníamos cuatro, y venía yo así, durmiendo así, no me empecé ni a dormir, nada, y muerto de hambre, muerto de hambre. Yo estaba en 63 kilos, 800. Se supone que en el viaje, sin comer nada, orinando, qué sé yo, vos lo bajás. Sí. A esos 300 gramos hasta el día del pesaje, sin comer nada. Che, llegamos al hotel, nos pesan de vuelta, y no había bajado nada, estaba en lo mismo, y había ido al baño, había hecho de todo, qué sé yo, no bajé. Me mira mi técnico y me dice, ¿qué pasó, pelado? Me dice que no bajaste nada. Ah, lo comiste. Lo mire y le digo, gordo, me comí una banana de canuto, le digo. Y vamos en el auto, me partí una banana, te juro, la partí como a las 5 de la mañana, una mitad, y como a las 7 y media, 8, me comí la otra mitad. No, es que claro. Es que aguantar todo. Te hubieras comido una panzana, me dice la última. No, la banana tenía más azúcar. Claro, algo para levantar. Pero bueno. Algo que dure más. Pesadísimo. ¿Te costó el pase de kickboxing a boxeo? Mira, fue así, yo toda la vida, amé el boxeo más que kickboxing. Pero, como se llama, por mérito que acá en Goicruz, se hacía kickboxing, aprendimos a patear. Y después yo intenté, después de Goicruz, cuando me fui a otro lado, intentaba ir a hacer boxeo a algún lado, pero que yo trabajaba en mensajería, miles de horarios diferentes, en el centro, en Luján, y todo. Nunca llegué a poder decir, bueno, y me puse a entrenar kickboxing y aprendí a patear a la fuerza. Y metí, creo que 16 peleas de kickboxing, algo así, y aprendí a patear. No me quedó otro. El low kick es. El low kick. El low kick. Pero bueno, después en 2019 tuve un accidente y me quebré la tibia, el peroné, y de ahí dije, bueno, paré tres años y medio, más o menos, y de ahí ya no, dije, bueno, no se me volvió a pasar la de patiemos, patiame, ni pedo. Y empezó, como te digo, como lo vi al turco, justo cuando él se estaba en la tele para el tema de los Panamericanos, que se iba a competir. Loco, le digo, estoy pesando casi 90 kilos, le digo, necesito ponerme a entrenar, le digo, hacer algo, le digo, porque estoy, y como mucho, le digo, si puedo llegar a meter una pelea amateur, joya, le digo, un golazo, me saco el hambre que tenía de hace años. Bueno, vení, que yo hablo, fue el 15 de junio del año pasado. Yo ese mismo 15 de junio me fui a entrenar. Claro, un año. Un año, y una semana. Impresionante. Ese mismo día me puse a entrenar y no falté más. Y nada, todos mis compañeros se cagan de risa mis profesores porque dicen, no, que pensaba el pelado, no falta nunca. Me pones a guantear con alguien, allá va. Hay pelea, allá va. Y así siempre. Es más, yo lo vi a guantear con el Diamante Muñoz cuando se iba a pelear por el título del mundo a Sudáfrica. Yo dije, te van a cagar, te van a pegar. Era hacer bolsa y que él pegue, no más. Aparte, no era que hacía mucho que estaba entrenando. No, un mes y medio. Sí, pero bueno, él también me tenía un cuidado. Claro, me podría dejar sentado el segundo, pero bueno, son todos buenos pibes y siempre te ayudan, te cuidan. La verdad que hay una armonía inmensa en el gimnasio y es increíble lo que se vive porque realmente por ahí, por más que uno se quiere mucho, vos te tenés que dar con tu compañero, ¿me entendés? Y bueno, si desgraciadamente te tiran o lo tiran vos calculás que yo me hago media hora de viaje todos los días para ir a entrenar. Y si yo llego y me toca guantear con vos y nos tocamos nomás. Y no te estás entrenando. Y me entendés, no te estás exigiendo. ¿Y qué pasa? Después llega el momento de la pelea y el que te viene a pelear te va a querer fajar y no va a haber chance. En cambio, si vos te exigís, te exigís, ahí es cuando ya suprimen y me pasó por lo menos cuatro o cinco peleas a matar que por ahí los pibes, yo me cerraba en la esquina, en el rincón y los pibes me empezaban a pegar y decían, chá, siete no pegas más fuerte que, qué sé yo, que coqui, que cuan, que el cualquiera. No pegas más fuerte que estos hombres. Y bueno, y así se fue dando y nada, me volví loco. Dije, no, no tengo que dejar de entrenar porque sabía que el tema de la constancia era lo primero y ya había parado cuatro años. ¿Cuándo hiciste ese click de la constancia? Decir, che, a partir de ahora me hago profesional. El 15 de junio. No, no, pero me refiero, me hago profesional, me entreno, hago las cosas, no, no falto, no voy a faltar a la dieta. Y no, lo de la dieta tardó un par de meses porque estaba... En general, no, pero en tu sentido decir, che, me quiero dedicarme en serio a esto, me gusta. Y mirá, después de, creo que mi tercer, cuarta pelea, que ya estaba empezando a pelear y también me dice el turco loco, me dice, tenés que hacerte la licencia, me dice, porque después de los 30 años, 31, es más difícil hacerse la licencia. Yo tenía 29, recién cumplido, yo dije, no, capaz que no me la puedo hacer, yo ya empiezo a hacer mala sangre. Yo digo, no, capaz que no me la puedo hacer, que esto que el otro. Hablo con el palo, mirá, me dice, hacétela la licencia, me dice, si tenés que debutar el año que viene, el otro o el otro, hacelo, pero voy a tener tu licencia, me dice. Y claro, y para que nada, yo me puse a entrenar al palo, metí 10 peleas, algunas tuve muy buenos rendimientos, fui a pelear a Chile contra un pibe que era muy bueno también de Haití, imagínate, nos dimos masa, se la pude ganar, después me mandaron solo a Santa Fe a pelear, peleé casi a las 4 de la mañana contra un pibe que era re duro y le gustaba plantarse en el medio y cagarse a trompada, gracias a Dios se la gané también, una locura. Y cómo se llama, y de ahí dije, no, bueno, ya me estaba por llegar la licencia, yo ahí nomás me hice todos los estudios, yo me volví loco, me hice los estudios, me hice el pasaporte, por si pinta pelear afuera. Por la duda. Lo que sea. Espectacular. Muy bien, anticipándote ya la jugada. Así a la duda. Y bueno, y agarramos y ahí fue que dije, bueno, me estaba por llegar la licencia, cuando llegaba a presionar el estudio y dije, listo, y me acordaba de eso, me va a llegar la licencia, me va a tocar ir a pelear y tengo que estar preparado. Y gracias a Dios, cuando me llegó la licencia, no sé si pasaron dos semanas y se me dio una oportunidad de ir a pelear el 5 de julio, hasta 69 kilos o 66, 700, de dos categorías, welter o super welter. Yo peso 70, ponerle habitualmente, pero imagínate. A 65 es muy difícil. A 69 estoy regalando peso porque voy a pelear con un pibe de 75 kilos. Y a 66 llego bien, pero no me estoy, yo sabía que no me estaba exigiendo al 100, digamos, como para decir, bueno, hago un esfuerzo más en la balanza para bajarme una categoría y recuperar. Y bueno, y la agarramos, ¿viste? Y justo, nada, pasaron tres, cuatro días y me llama mi técnico, mira, pelado, salió una oportunidad para ir a pelear a Carlos Paz, televisado, en un hotel, re lindo, qué sé yo. Pero tenés que dar a 63 500. Vamos a dar a 63 500. Le dije, lo vamos a dar, le digo, pero estás seguro porque mirá que no te vas a recuperar. Lo vamos a dar, como sea, bueno, qué sé yo, me quedó dando vueltas. No había sido un, bueno, confirmado. Claro. Le hablo a mi otro técnico, che Pablo, ¿qué pasó? ¿Está confirmado? Y no sé, me dice, porque no sé si vas a alcanzar el peso, si te vas a recuperar. vos estabas, ya sé, él no, él no te confiaba tanto. Nadie. Che, y agarré y dije, yo te juro que lo voy a dar, si yo me lo pongo en compromiso, yo tengo una responsabilidad, yo lo voy a dar al peso. Bueno, me dice, si lo podés dar al peso, pero el tema es que te recuperes también. Claro. Porque capaz que vos llegás a sentir cliente y la otra no te pones los brazos. Claro, va a estar el otro día para recibir. Tranquilo, le digo, que yo vengo cuidándome, le digo, vengo comiendo bien, le digo, vengo comiendo verduras, le digo, vengo haciendo las cosas bien, le digo, me voy a recuperar como sea, le digo, me voy a recuperar. Bueno, y así fue. Después, calcular que esto, yo el martes, el lunes arrancaba con mi baja de peso, digamos. Sí. El lunes yo estaba en 70 kilos y medio, que es mi peso. Se tenía que bajar 6 kilos, 7 kilos. 7 kilos, claro, claro. Y imagínate mi técnico, me abría los ojos, me decía, no, te voy a matar. Pero yo le decía, tranquilo, le digo, si yo ahora empiezo a bajar, le digo, yo me estoy cuidando, yo estaba tranquilo, que realmente me estaba cuidando. Igual es un montón, es un kilo por día, más. Claro, pero qué pasa, los primeros días cuando estás bien, te tenés que quemar 3, te quemás 3, 4 kilos, te sacás la bosta y chau. Y después aguanto. Y después aguanto. Y después aguanto. Y gracias a Dios, bajé tomando agua, bajé comiendo. No, no es que estuve 3 días sin tomar agua. ¿Me entendés? Y agarra, y uno de los días que casi me mata, viene un compañero, pregunta al propio por otro, che, no, le dice que no está entrenando, dice porque, bueno, el diamante, le pregunté por Cuenca, por otro compañero, que es súper ligero. Y le dice, no, y se estoy viendo, porque si el pelado no llega a dar el peso, me lo llevo al Cuenca a pelear. Uy, no. Y le digo, pará, gorda. No me quemé. No te tenías fe hasta. Estaba matándole, digo, me estaba matándole. Yo ya le avisé, le digo, a mi familia, que voy a pelear, le digo, ya está, yo voy a pelear. Yo estoy arriba del ring, casi. Yo estoy arriba, le digo, bueno, que esto, que lo otro. Capaz que era una presión. Capaz lo hizo de motivación, decirle, che, mirá que tengo reemplazo, así que si no llegás, vos fijate. Encima, mi compañero también había clavado justo un knockout increíble, así también, en un minuto, la semana pasada, estaba nuevo. Estaba espectacular para ir. Me iba a reemplazar re bien, seguro. Che, ¿y cómo se llama? Y cuando me vio que el miércoles así, le caí todo flaco, en 64 kilos, 700, así, me quedaba un kilo y medio para la categoría. Y ahí ya empezó a quedar más tranquilo, le empezaba a molestar a los otros, no, si este va a llegar, porque, y claro, siempre confié en modos. Yo sabía que iba a salir. Yo sabía que no me ibas a ganar. Acá justo que mencionabas lo de Chile, Martín Manrique nos dice que pague el asado que prometió cuando ganó en Chile. Gordo, y antes, te mandó al frente. Ya cuando, cuando se, ¿sabés qué me pasó en Chile? Que cuando yo volví de Chile, el asado estaba como en 12 lucas y medio, ¿no? Ah, para nada. Mató una, fue 16 de diciembre, pero cuando yo fui para allá. Claro. Me mató. Tuve que comprar pollo, imagínate, si yo un patamulo. ¿Y cómo fue después del knockout las sensaciones de lo que recibiste? Los mensajes, me imagino el teléfono explotándote. Y imagínate que el teléfono lo agarré como hasta las 6 de la mañana, porque no lo tenía, solo podía sacar un par de fotos, y de ahí como que ya nos íbamos, no tenía batería. ¿Y manejar? Claro, agarré y dije, bueno, nos fuimos a comer algo con los profes, los compañeros, mi familia, qué sé yo. Eran las 3 y 40 de la mañana. Me iba a estar con el teléfono, me tratábamos disfrutando. Tal cual. Después dije, bueno, gordo, vos te manejaste todo, dormí vos, yo total estaba yo. Claro. Lo que no dura en el ring, lo dura en la ruta. Después de pelear, venía por las altas. Imagínate, la adrenalina, claro. Y no sé qué gracioso, porque me ha pasado en todas mis peleas. Yo en todas las peleas que fui a pelear afuera, siempre yo iba con el auto, ponía el auto, y siempre, ya un día les voy a mandar los videos. Todos mis compañeros siempre durmiendo, todos en el auto, y yo filmando todos los horas, acá está la tropa, digo, todos los... Haciendo el aguante. Y bueno, y de ahí, ¿cómo se llama? Me agarré el teléfono, creo que lo puse a cargar, puse la dirección, digamos, como para volver a Mendoza, y lo agarré, creo que en San Luis, en San Luis, pero ahí lo agarré con todo. Lo agarré. Que es lo que quería hacer, por lo menos, retweitar las historias, porque no tenía una foto de mi celular como para decir, bueno, gané. No tenía nada para subir, nada. Así que lo único que me quedaba como para avisar era subir, por ejemplo, un primo mío, Rodrigo, subió un cortito de un pedacito que le había mandado que justo era el knockout. Y de ahí, la gente también se empezó más o menos a enterar que había ganado por knockout, todo. Calculá que hay gente que no pudo ver nada y me preguntaba, che, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Claro. Vi que no subí nada. Porque hay muchos que se metieron a ver la transmisión creyendo que iba a estar, pero es como decía vos, era flotante. Si capaz aparecía, capaz no. Capaz que aparecía. Capaz que se comió las tres horas de transmisión. Che, ¿qué le pasó? No llegó al peso. Claro, eso es lo que dice la gente. Capaz que no se peleó, capaz que qué se yo, pero no. Y bueno, imagínate, y después, no sé, estuve como dos días viendo el tema de los mensajes porque obviamente en ese momento te escribe todo el mundo, ¿viste? Para felicitar, para acompañar, para preguntar, porque también tenía, calculá que yo el teléfono lo dejé, no sé si a las nueve de la mañana. Más de doce horas el teléfono. Más, se me trabó el teléfono como más se traba y los primeros todos mensajes eran, ¿cuándo peleás? ¿Dónde peleás? ¿A qué hora? ¿Qué pongo que pan? Los burros, porque yo en los estados igual pongo. Claro. Pero bueno, también se entiende que no se pudo ver la transmisión, todos me ponían cheques, no se pudo ver la transmisión y la acción de la hora. Bueno, y no se pude decir qué motivo, que me salvó el Turco y el Migos que hicieron lo que pudieron para filmarla. Hay que saber de dónde el Migos, cómo hizo para bajar tan rápido la historia de... Migos es algo único, están todas. Sí, están todas. Porque ahí se lo robó. Sí, o sea, se robó algo que ni sabía... De alguna forma se le ocurre. Se le ingenió. Claro, yo cuando lo veo lo estaban compartiendo todo y le digo, mandame el video porque yo no lo tengo. Y quería subir por lo menos algo a la galería, de WhatsApp, que tenés que sacar de la galería, no podés compartir, a no ser que compartas el enlace, pero quería subir un video de galería. No tenía, lo pude venir a subir creo que el domingo a la noche. Y cuando yo, después me hizo el aguante, me mandaron los videos, todo de ángulo, todo, pero qué loco, no lo llegué ni a digerirlo también porque fue tan rápido que... Acá hay un comentario que dice... Yo tengo una pregunta del Migos, dicen que ¿cuándo va a pelear en el club? Con su gente. Cuando digan. Estábamos hablando de una velada en el Gambarte. Sería una locura. ¿Vos te animás, Leandro? No. Ya que pusiste que entraron juntos. Ese es otro sueño, agarrar y decir, ¿sabés qué? Me acuerdo cuando, bueno, peleamos la primera vez que pusimos, había 1.300 personas para un evento de King Boxing, imagínate. Un montón. Para un evento de boxeo profesional donde no solo podría pelear yo, podrían pelear dos, tres compañeros que con buen récord, alto nivel, calidad de pelea y, ¿sabés qué? Podían meter hasta 2.500 personas quizás en un club y viralizar el boxeo, viralizar el boxeo en Godoy Crew y vivirlo de vuelta ahí sería hermoso. Si vos me decís el viernes yo me preparo y peleamos el viernes, no pasa nada. ¿Cómo surgió esa velada que se hizo en el club? Que decíamos recién hace... Dos hubo, me dijiste. 11 años. Yo recuerdo una, creo que en 2014 fue la que recuerdo. Y yo no me acuerdo mucho porque me noquearon las dos, pero... el antes. Es verdad, es verdad, es verdad, pero bueno, el tema fue que empezamos con el rolo, empezamos a entrenar el king boxeo, hacíamos handball nosotros para hacer algo, jugábamos el handball con todos los pies, jugábamos el handball. El rolo para poner en contexto a la gente, porque ahora está famoso el rolo, el rolo del muchacho que apareció ayer en la transmisión del partido con Chile. Un saludo para el rolo, loco, que está haciendo patria bodeguera. ¿Qué te iba a decir? Y empezamos a entrenar, ¿qué señor? Ahí está. ¿Vale qué hermoso? Es una locura. Todas las banderas colgadas, no, no, no. Qué bueno. Estaba la construcción del gimnasio recién iniciada, no, una locura. Claro, también la parte de atrás estaba empezando. Yo imagínate que ese día no sabía nada. Yo entré corriendo, ya cansado, salí corriendo, duré un round nomás, pero bueno, yo me bajé contento, feliz, había peleado. No sabía ni lo que había hecho, pero había peleado. Y fue así que empezamos a entrenar y se dio con el Pablo, que él empezó a, el Pablo Guerrero, que él empezó a decir, bueno, vamos a organizar un festival para los que estén entrenando y nos subimos todos. Yo me subí a la moto de una, dije acá vamos a pelear, ¿cómo nos vamos a pelear? ¿Cómo nos vamos a pelear? Y peleamos, peleamos, creo que ocho, nueve compañeros también. Y el Pablo peleó como profesional. Y peleó un pibe también que era de Chile, que estaba loco en ese entonces. Y el vago peleó contra Luis Ávila, un peleador de San Luis, que era el verdugo, le dicen. No sabés, lo noqueó en el... El verdugo. No sabés, uno cava un escalofriante también, fue muy duro, un vago que me daba casi dos metros, ¿sabés qué locura? Pero también esas cosas sirven, porque por ejemplo el pelear ya con gente alrededor, el irte ahora es otra cosa, no sentís esa presión de, che, me suba el ring por primera vez. No, no, olvidate, ya lo bueno que ya se ve que no tengo ni un pelo para las cámaras. No, porque como se llama, gracias a Dios no me pongo tanto nervioso, yo te juro, el día de la pelea no pasa nada, pero los días antes, pa, 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 me late el corazón, las palpitaciones, me cuenta respirar, no sé, voy 300 veces al baño, no puedo estar tranquilo, me da taquicardia, me voy al lugar de la pelea, empiezo a soltarme un poco, a hacer sombra, entrar en calor y se me va todo, loco, se me va todo y decís que, y te juro, y la última pelea fue muy loco porque estuvimos muchas horas en el camarín concentrando con el profe, con el labrán y te juro, me veía en el espejo y decía, loco, mirá lo que me convertí, lo que soñaba, me veía, me sentía hipo macanadoche que para los que no saben es una serie de boxeo muy conocida. Muy bien. Una locura porque me veía con los guantes, me veía bien físicamente. Lo que soñabas vos de más chico. Tal cual, y que se haya cumplido de esa manera, así decir, loco, lo pensé tanto, lo quise tanto que se dio, nunca imaginé que fuera tan rápido, tan, qué sé yo. Bueno, pero es mejor eso para el boxeo en general. Sí, hablaba con los profeos y decía, bueno, también hubiera estado bueno, qué sé yo, hacer tres rounds, tener un análisis de tres rounds y noquear así en el cuarto, poner el tercero. Pero bueno, también está bueno que fue. Va, el próximo, che, tengo un boxeador que primer pelea, un minuto y noquea, pega fuerte. No, bueno, y a mí me pasó con el pibe este, el pibe este ya tenía una pelea profesional y él había ganado por nocavo en el inicio del segundo round. Mirá. También un nocavo lindo había metido y estaba yo con, puta madre, este pibe pega, decía yo, me toca contra uno que ya sé que pega y decía yo, no, no tengo que comprar humo, no importa, no importa, si pega, mis compañeros pegan más fuerte, mis compañeros pegan más fuerte, así, y nada, y tenía la... ¿Tenía el bucal? ¿No? Se lo olvidó, mirá la cara de ese. Me lo olvidó. Qué buenísimo. ¿Qué tiene el bucal? Y tiene las Islas Malvinas de un lado, tiene el escudo... ¿Está en la historia? Sí, tiene la historia, lo subió ahí. Te iba a preguntar recién también, hablando de lo de la velada y lo que puede ser, ¿tenés algún proyecto con algo de sumarlo de que es boxeo al club? O sea, ¿tu idea, tu cabeza? El año pasado yo me puse a dar clases, en su momento, cuando empecé con el domic, hice el curso de técnico en boxeo, me puse a dar clases personalizadas, tenía, no sé si 10, 15 alumnos personalizados y entré en un gimnasio a dar clases, 15 alumnos, me motivé con el Mario Grima del club, papá, pongámonos que tenés que entrenar en el club, te va a seguir toda la gente, junté una lista con 40 personas que me firmaron que iban a entrenar conmigo en el club, boxeo recreativo, te digo, empezando tranqui, dos veces a la semana en otros horarios, no en los que estaban en boxeo. Claro, no que sea una disciplina, sino que sea un entrenamiento... Claro, un entrenamiento para ver qué sale y después ir sumando todo. Yo tenía mis materiales, tenía un montón de cosas para aportar, pero bueno, no se dio por cosas del club. Bien. No importa, porque no se dio porque no quisieron. No te dieron pelota. No te dieron pelota porque son así, pero bueno. Sabemos que cuesta cambiar las cosas. En diciembre yo dije, no, listo, no voy a dar más clases porque me voy a preparar para mi carrera deportiva porque también es realmente difícil dar clases, hacer todo, entrenar, descansar, tengo familia, dos niños, trabajar, decir, no te alcanzan las días. Yo calculo que los martes y los jueves terminaban de entrenar, de dar clases a las once y media de la noche. Claro. Llegué y me levanto a las siete de la mañana para viajar a los niños de la escuela. Claro. Y no cumplía con el sueño, así que en diciembre lo dejé, pero sería hermoso. Es otro sueño, me decir, bueno, tener 50 monos entrenando en el club, todos boxeando, cagándose a palos, haciéndolos pelear dos, tres veces por mes en el club, es una locura. Ahí está el bucal. Ahí está el bucal. Muy bien. Me lo hizo Matías Pérez de WRS Bucales, Warrior. Ajá. La mejor. Está muy bien. Sí, le agradecemos porque realmente está buenísimo. Es muy buena calidad de uso, te protege todo y son anatómicos los bucales, tienen una protección del 100%. Claro. Calcula que yo tengo los dientes medios tocados, así que... No, olvídate. Ahí salen caros los dientes. No, aparte de que te bajen los dientes, salió más caros los dientes. Así que, mirá, ahí están las Malvinas. Así fue mi primer bucal, el que yo usé en Goicruco, fue la primera vez que gusté. Solo que en vez de decir el tombino, decía Goicruz. Y ahora, bueno, le clavo. No, aparte tu nombre tiene que ser ese. Sí, sí. No sé si se terminó de escuchar porque justo fue cuando Alea dijo que se sorprendió cómo iba la parte del tombino, como había puesto. Has dicho que en el gimnasio eras el único en Chaltón el que iba a siempre y todo eso, pero dijiste que en un momento te decidiste y ahí saltó ni a interrumpir, pero ¿en qué terminó de ser el click de decir voy a hacer este mi nombre? Fui a pelear a Chile y ni sabía que era por tele, ni sabía nada y me llama, me manda un mensaje de mi propio y me dice, pelado, ¿qué apodo te pongo? Ponerme el 33-0, le pongo, no sé, para que se asuste. Ponerme pelado, le digo, y más que el gimnasio está en la acera, qué sé yo, para no mezclar el fútbol, qué sé yo, le digo, Pablo, ponerme el tombino o el pelado, como que era, le digo, y el Pablo, bien, el tombino. Como te está identificado. Si es una masa, él también, un saludo para él, que es una masa. Él me dijo, vas el tombino, listo. Y el Armando me dice, no me gusta el tombino, pero bueno. No, pero aparte de Gastón, va todo lo de entrenamiento con algo de club. Es que la ropa que tengo para entrenar, si yo no tengo ropa. O sea, no tengo otra ropa, eh. Creo que igual nos pasa eso a todos. El problema de hecho, tratá, porque nosotros llegamos al gimnasio y salimos a correr. Claro. Y yo salgo a correr con la campera de hoy, el pantalón, y Gastón, contratá por tu seguridad, que está la gente de Bracán, que toque el otro, para no tener problemas, por vos. Pablo, te juro que no tengo otra ropa, ya me voy a comprar ropa, pero de deportiva, para entrenar tengo esa, no tengo otra. El que sigue haciendo ropa de hoy, y además calcula, y además calcula, entrenando dos veces por día, ¿cómo haces para entrenar? No, 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 no llego. Todos en algún momento fuimos el tombino en algún lugar, ¿viste? Sí, el tombino. Es que aparte, como dice, es que el que lleva toda la ropa, pero es porque uno no se va a comprar una campera lisa, va y se dice, che, me compro la campera de hoy, no vas a la casa de deporte y te compras una. El conjunto Puma, no, no, dame la macro, dame el que esté. Después puteás con la calidad o lo que sea, viste, pero ya está, es lo que hay. Hay un montón de comentarios, y hay uno que de Evelyn. Así ya lo despedimos también, con una hora casi de nota, entre una cosa y otra vez. Acá hay uno que es de Evelyn, dice, lo que se propone lo hace el profe. Esto es uno de los alumnos que... Ah, la Evelyn, qué grande, sí, ella fue alumna mía cuando empezamos el gimnasio, en CR físico, y la verdad que me siento mal porque la dejé tirada, la chica, la dejé tirada porque ellas cumplían, cumplían, no faltaban, y me pidieron mil veces que no dejara, pero bueno, no llegaba con los tiempos, pero una genia, ellas siempre están apoyando, mandando mensajes siempre, la verdad que... Sí, tenés un montón, tenés a Francisco Drake, que dice, felicitaciones Gastón, aguante el tomba y el pacho. Qué grande, aguante el tomba, Panchito, qué más. Bueno, el Panchito peleó en la segunda velada. Estuvo, claro. Claro, él peleó en la segunda velada, ¿no? Siempre presente. Una máquina, el Pancho, claro. Qué grande. Hay mucho, ¿tenemos otro comentario más? Ah, bueno, acá también nos dice, qué pálida que no lo televisaron, ahí estuvimos viendo el combate de Space hasta a una de la mañana esperando la pelea. Qué dronca. Acá hay una Georgina Parra, dice, felicitaciones Gastón, querido, sos un genio, bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Vamos, Así cuadra que también acá, felicitaciones Gastón, aguante, bueno, Danilo hoy se deshidrató, después lo recupera con su aire, dice, no pasa nada. Claro, animal, si eso sabe. Dice, gracias a Sanabelito, que nos protege día a día. Vamos, Sanabelito, es un amigo mío que es una masa. Y tenemos a Política y Economía Argentina, que dice, grande tonga, así que bueno, Escucha esto, uno de mis amigos del barrio, que tiene una vibra tan fuerte, mi compadre viene. Ese es Sanabelito. Sanabelito, ya te voy a mostrar el sticker. Viene y me dice, loco, onda es llegado, lo que estás propuesto, vas a ganar por knockout en el primer round. te lo juro por Dios. Ahí está. Datos no opiniones, ¿no? Datos no relatos, chicos. Una locura, buena locura. Muy bien, bueno, si vibra es porque... Lo dijo con confianza, le di un abrazo, le di una mano, dije así, la verdad es muy poderoso. Allá saltó el sticker, le hicieron el sticker de San Espedito, Sanabelito. Una locura. Bueno, para cerrar, más que nada, preguntarte cómo se te viene en adelante, porque sí que lo que te propones lo lográs, ¿cuál es tu objetivo ahora? Entrenar muy duro, muy duro como si ser el peor, entrenar duro, firme, seguir así, aprendiendo día a día y estar preparado para lo que salga. Obviamente, no tener promotor, no tener esponso, estoy a la deriva de que salga en 10 días una pelea y bueno, si la agarro, si en 20 días la agarro, como son, así. A pelear. Hasta que ya, por ejemplo, me pueda hacer un poco más conocido, o agarrar gente que me pueda ayudar, que decir, bueno, mira, yo voy a agarrar tu carrera y yo te voy a ayudar, te voy a conseguir, no sé, tres peleas por año, puedo decirte. Pero por ahora es entrenar, cuidarse, entrenar, cuidarse, un McDonald's a la semana, el último. Está muy bien. El permitido. ¿Cómo? ¿Hasta qué edad se hace la carrera? Hay mucha gente que dice que ya terminé la carrera con el tema de la edad, con 30 años ya te dicen que ya estás viejo, ¿me entiendes? Es decir, un pibe tiene que empezar a boxear a los 16 años, a los 14 años para terminar de pelear a los 30, 35. Claro. Pero bueno, nunca es tarde, yo qué sé yo, como le decía a todos siempre, yo peleo porque me gusta, ¿no? Porque no pienso salvarme mi vida, ni, o sea, si vamos a pelear a Las Vegas, joya. Claro. Si se da joya. Si pasa, pasa, ¿no? Si me pagan 30 millones de dólares por ir a pelear, joya, pero si no, vamos a seguir peleando por gusto nomás y porque me hace sentir vivo realmente. Tuve muchos kilómetros, tuve muchos problemas después del accidente, después... Bueno, recién mencionabas, estabas en 90 kilos y estás en 60, o sea, como te digo, 90 kilos y problemas de presión. No, recuperarte después de un accidente así. Sí, sí, fue duro y dije, nada, yo lo hago porque me gusta, porque me siento vivo peleando, ¿me entiendes? Y eso que, como te digo, muchas veces, yo por ahí lo que siento que me ayudó es que yo una banda a veces perdí, me tocó una banda a veces perder, yo me frustraba al principio, peleaba, perdía, peleaba, perdía, no sé si hice 15 peleas que en boxe es parte también. Pero también aprendí a levantarte de eso. Siempre, y siempre es lo que me tocó, gracias a Dios, que hice peleas duras, me tocaba peleas, yo en mi segunda pelea, con el que hice el pibe tenía 150 peleas, después fui a pelea con la tercera, él ya tenía 60 al otro, y siempre eran peleas duras y eso yo creo que me fue curtiendo, que hoy en día, por ejemplo, el pibe este sentí que me pegó dos manos lindas en la pelea, pero, bueno, no pierdo la calma, trato de mantener la calma nomás y nada, seguir entrenando para darle, que a donde sea que lleguemos vamos a llegar y si los cuerpos me dejan pelear hasta los 40 años y seguiré entrenando hasta los 40 años, cargándome a palo hasta los 40 años. También. Acá, para cerrar lo único, dos cosas, Benjamín dice, Benjamín Rodríguez, dice, tío, te faltan todavía los tacos de la tía. Qué hijo de puta. Ya vamos a hacer los tacos, venja, ya lo vamos a hacer. Y Danilo Rivero dice que está bien. Todo comida, todo comida. Todo comida. Todo comida. Todo deuda. No, 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 para allá. Y acá Danilo Rodríguez, Rivero, que dice que está con Sanabelito viendo el programa, dice, ¿qué prometiste? No, no se dice, no se dice, no se dice, las promesas no se dicen, se cumplen. Muy bien. ¿Es comida o...? No, 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 no. Ah, bien, 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 bien. No es comida ni plata. Bueno, bien, bien, entonces. Tiene un problema importante con la comida. No, si lo dijo, si dijo lo más difícil era el tema de la dieta. Te juro, yo creo que todo acá, o sea, digamos, puedo estar dos, tres meses sin tomar cerveza, sin tomar gaseosa, me gusta, me gusta hacer la verdad. Pero la comida, pero la comida es... Pero hermano, llega la noche y me dan ganas de comer un lomo. Así. Me dan ganas de comer un lomo y encima están los delivery que te... Claro, promociones, más fácil, promociones por dos mangos, te mandan dos lomos. Y te estás comiendo un brócoli con dos huevos, digamos. ¿Me entendés? Esta semana ha sido dura, porque ya pasé el tema de, ¿sabés qué? Milanesa, Pancho, lomo. Sí, gané, ahora puedo. Media fruta escondida. Media fruta escondida, claro, eso es una locura. Bueno, Gastón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te esperamos nuevamente, ojalá pronto. Cuando quieran. Después de próxima pelea, no, antes de promocionarla, estás bienvenido acá, siempre el espacio es de todos los que fomentan en Agode Cruz. Vamos al topo, aguante el topo. Ojalá se pueda hacer algo también ahí en el club. Dios quiera, ojalá que escuche y que se pueda, y que el club se ponga la mano, porque realmente es algo muy lindo, que mucha gente se motiva. Cuando ven todo eso, los pibes, es como siempre dicen, un pibe más en el club, un pibe menos en la calle. Exactamente. Y no hay vuelta que darle, y el boxeo saca a todos los pibes que están en una situación difícil, rara, una mano inmensa, porque vos te distraes, estás haciendo las cosas bien. Descargas también. Y más si llegaba a un lugar así donde yo llegué, digamos que decís, guantea los lunes, los miércoles, los viernes no te dan ganas de salir el fin de semana, porque te caigan a tropas el lunes. Así que te asegurás de estar bien toda la semana, y ven, salir de todos lados, está bueno, está bueno. Así que vamos a meterle. Perfecto, muchas gracias. Chicos, muchísimas gracias a ustedes, son unos genios. ¿También se va a dar paz? Me despido yo también. Bueno, también se va a entrenar el señor. También comprometido con su deporte. Así que bueno. Vale que ganen. Ganen la cementista o no vuelvan. no vuelvan. No, todavía no sabemos en qué jugamos, pero... Pasen cuartos o no vuelvan, sería la frase. Seguramente la semana que viene, porque se jugaban los octavos esta semana, y no se ha jugado todavía. Claro, porque ustedes están clasificados. Ya estamos clasificados, estamos esperando rival. Así que seguramente la semana que viene, para mí hasta nos pueden llegar a meter dos partidos la semana que viene. Mandale un mensajito a Sanabelito. A Sanabelito. Antes de jugar los cuartos, creo que... ¿A ver si van a cobrar? Decirle a Sanabelito que estamos en una situación... Tenés que tener cuidado, porque es como la difusta también. Si no pagás, te pago esto. Le estaba viendo el programa, a ver si lo mencionabas, creo. Te curo o te mata. Decirle que estamos dispuestos a todos. Chicos, la última vez solo quería pasar a invitarlos el día viernes, en la Federación Mendocina de Boxe, en la calle Mitre y Goy Cruz. Van a estar participando de una velada de boxeo profesional. Dos compañeros míos, que son muy grandes peleadores, Lucas El Misil Aguilera, y Nahuel El Perfecto D'Alessi. Van a ser terribles veladas de boxeo profesional. No sé si son las seis y ocho rounds, que está para invitar a toda la familia, a todos, para que vayan y disfruten de una buena velada. Acompañado de eso, van a ver 15 peleas a matar también. Perfecto. La invitación está hecha entonces. Gracias, chicos. Un género. Bueno.